Gracias a todos nuestros televidentes por permitirnos entrar en sus hogares. Recuerde que desde aquí siempre le enviamos dos grandes valores, amor y paz para todos ustedes. Este es el mensaje a esta hora, aquí a través de Zona B Magazine. Los invito para que nos quedemos en la siguiente nota, porque tenemos información de primera mano y es resaltar el trabajo de los artistas. Por eso el gobierno del Valle del Cauca abre convocatoria para estímulos, obra y vida, donde todos los artistas del municipio de Cali y sus alrededores van a poder participar de esta convocatoria tan maravillosa para exaltar ese trabajo que día tras día hacen todas las personas del arte. Acompáñennos a ver el siguiente informe. Y desde la Secretaría de Cultura, Gobernación del Valle del Cauca, seguimos invitándolos a que participen de nuestra convocatoria Vida y Obra, la convocatoria número 14 de esta gobernación. ¿Qué es el Premio Vida y Obra? Es un reconocimiento que desde el año 2018 está vigente, creado por nuestra gobernadora Lilian Francisca Toro, como un mecanismo de reconocer a nuestros artistas, gestores, portadores, tanto del patrimonio y material, como todos esos reconocimientos que están presentes en nuestro departamento del Valle del Cauca. Quienes pueden participar están en líneas abiertas de artes visuales, teatro, música, danza, portadoras de los saberes o portadores también, por supuesto, deben ser mayores de 65 años y demostrar una trayectoria profesional, artística o de gestión cultural en nuestro departamento o en cualquier ámbito. Hasta el 18 de noviembre los esperamos para que participen de esta convocatoria que tiene tres reconocimientos cada uno de 30 millones de pesos. ¡Gracias!